¿Cómo hablabas de esa segunda parte? Pues jugando con ese marcador y también un poco con la ansiedad de arriba, que iba por detrás y que tiene cero puntos en el casillero. Bueno, tuvimos que tirar de oficio del que no tenemos en muchas posiciones, porque hay gente muy jovencina y que tiene pocas experiencias de este tipo y todavía nos cuesta, nos cuesta. Hay que ir aprendiendo y creciendo cada día, es lo que nos toca. O sea, evidentemente se trabaja mucho mejor con puntos en el casillero y estamos contentos por eso. Si crees que su equipo venía como ligeramente favorito por la trayectoria de los dos partidos anteriores y que pudo influir en el estado anímico a los jugadores del Marín, ¿no? Y cajarán a los jugadores a la otra. Bueno, sí que es verdad que los puntos a veces influyen en el estado anímico, como dices tú. Pero fue un partido de contrastes porque el estado anímico creo que en la segunda parte viró a favor del Marino y nos hizo defender muy cerca la portería y generó situaciones en las que, bueno, teníamos que haber tenido un poco más de control. Pero, como te decía antes, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir machacando muchísimas cosas, estamos todavía lejos del equipo que queremos ser y evidentemente con los puntos que tenemos se ve todo de otra manera y con más tranquilidad. Y ojalá que, bueno, el Marino y todos los asturianos remontemos, que estemos todos en disposición de tener un buen año, una buena temporada. Estoy seguro que el Marino se va a reponer porque ya lo hicieron el año pasado y tiene un cuerpo técnico excepcional que el año pasado fue capaz de darle la vuelta a una situación muy, muy, muy complicada y estoy seguro de que lo van a conseguir otra vez. ¿Seguro el jugador es que no se va a conseguir a un árbitro que dejaba jugar mucho más? Sí, sí, dejó jugar, dejó jugar y a veces los mismos jugadores dentro del campo se sorprendían, quedaban incluso un poco parados porque había faltas que parecían evidentes que él dejó seguir. El baremo fue más o menos igual para los dos, pero sí que es verdad que, bueno, que estaba caro que te pitaran faltas que no fueran muy, muy, muy evidentes, muy claras. Entonces, bueno, adaptarse, adaptarse a todo. La posición de Junior de inicio, la verdad que se sorprendió un poquitín con la inclusión del once, la salida de Pana, pero luego se fue viendo durante el partido que, bueno, pudo darle muchas cosas al equipo, sobre todo en presencia ofensiva y también en cuanto a tener un poquitín más la pelota. Sí, 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 es lo que queremos de él, nos tiene que ayudar y tiene que meter minutos porque viene con déficit de entrenamientos, no hizo, no ha hecho prácticamente la pretemporada y Pana también tenía unas molestias. Entonces, hemos preferido no arriesgar y, bueno, al final es un camino de todos. Todos tienen que aportar su granito, van a tener todo su momento y es de alabar, sobre todo la gente que está fuera, que no ha ido convocada, que no está participando tanto. Es una pasada verlos cómo trabajan cada día y esto es labor de todos y la de ellos es muy importante, claro. ¿Cómo valora cara al futuro que su equipo haya sumado siete puntos hasta esperar a su jornada? Pues que nos ha costado un huevo y parte del otro. Eso así lo valoro y hay que darle valor, valga la redundancia. Hoy hay el banquillo quitando panas, son dos chicos del filial, hay otro del filial jugando, gente que se incorporó súper tarde y también tenemos que darle valor a lo que hacemos, sobre todo ellos. Y uno tiene que sentirse capaz de superar situaciones que no son fáciles y siempre desde la humildad y desde el trabajo, estamos en esa línea de trabajo y estoy contento, claro, con los puntos que tenemos, estoy contento.